¡Gay! ¡Son amores! ¡Hazas tu brazo! ¿Conocías ya a Liz Padilla? Esta mujer y su baile se volvieron tendencia en los últimos días. Para ser precisos, su tutorial del baile de Son de Amores rompió cifras en su perfil, ya que cuenta con más de 20 millones de visualizaciones, y el audio de este mismo es usado en más de 40 mil videos. La canción de fondo es Sound de Amores, un cover por Pablo Vitar, una versión a la que se le hizo la coreografía que Liz comparte. Esta influencer de origen peruano comparte continuamente videos de sus bailes en esta plataforma, que cada día le ve crecer más. Pues Liz abraza con carisma y cariño a sus 3 millones de seguidores. ¿Conocías ya a Liz Padilla? ¿Qué te parecen sus bailes? Cuéntanos en los comentarios.